¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mmm... ¿Yuri no está ni sanca sesetara? ¡Oh! ¿Y nadie porque está ahí? Eso es... ¡Sugarashindaru! ¡Tamaochi no canpenca de group! ¡Oh! ¡Oh! ¡Naa! Conte... Conte... What? Hey! Es el Hamlet Choddy Dice, come on Ella se trajo una once Cali Kush Pa' salir de noche se pone de robo Rouge No fuimos pa'l coche pa' que hagamos cuch y cuch Tiene la recorta, la mochila o el estuche La gatita quiere un gato, matatán Las moñitas en el stand, todas sus gangas en el habán Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llega, no le da, está sonando ratatán, tan, tan La gatita quiere un gato, matatán Las moñitas en el stand, todas sus gangas en el habán Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llega, no le da, están sonando ratatán, tan, tan Muchos aquí ando lanzando Genki Dama Pone Cali Uchi y se pone Suzy en mi cama Enrolando blones más verdes que Camisama Mami, voy a comerte como un Sushi Canikama Mucho brillo voy a hacer que se desvele Vamos a hacernos millos como Rockefeller Chori, si te pillo, si que va a ser un bestseller Si sabes que yo soy pillo, entonces gata no me cele Ella se trajo una osa de Cali Kush Pa' salir de noche, se pone de rogo rush No fuimos pa'l coche, pa' que hagamos cuch y cuch Tiene la recorta, la mochila o el estuche La gatita quiere un gato, matatán Las moñitas en el stand, todas sus gangas en el habán Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llega, no le dan, está sonando ratatán La gatita quiere un gato, matatán La moñita en el stand, todas sus gangas en el habán Trago viene, trago va, se rancharon con el can No le llega, no le dan, están sonando ratatán Esa es su mascota tamagotchi No fumo a la uchi, tamo y no fumo a la dolchi Quiere que yo me comporte en modo cochi cochi Por ti me transformo en poderoso, en otro rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi vik Chac, chica chichi vik Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' lo oscuro, ciudad gótica En la movie sabe que ella es protagónica Una diosa pero no te ponga tóxica Nena, quiero aparecer en la TV Como queman esas luces, tócate Te caliento con una estufa, cícate Toca así la ropa, así que sácate Oye mi loco, somos los nuevos dueños del negocio, oíste Los nuevos dueños del negocio You know, stick, house, music Dímelo, Liam, Gausa Es el Hamley Shorty Los nuevos dueños del perreo, maná